¡Por fin sale la nueva actualización de Super Mario Maker Warren Jai, la versión 4 que Franger nos dejó botada! ¡Ese es surreal! Mira cómo se ve ahora el personaje, se ve muy guapo Pongamos un poquito de piso ahí en el editor para cachar las cosiacas Vámonos a la lupita ¿Y qué cosa es nueva por acá, men? A ver, a ver, a ver, a ver Esto es nuevo, creo que esto es nuevo, ¿no? ¿O esto ya estaba? Es que men, yo no cacho nada, men Bueno, pero la cosa es que está ahí ¿Qué más hay nuevo por acá, loco? ¿Tú eres cosa nueva o no? ¿Eres nuevo? ¿Eres nuevo o no? ¿Qué más? Veamos Loco, el huevo de Yoshi, ¿en serio? ¡Oh, buenardo! Más cosas por acá, creo que este pingüino, no me acuerdo si estaba antes o no, men A ver, por ahí ¡Este loco! Si me acuerdo, men, que iban a agregar a los Koopaling Agregaron solo a una, pero está bien Y quiero ver si es que le sacaron el glitch a esta cosa que se bugeaba Vamos a darle un playazo, men, espectacular Perfecto, loco, ¿me puedo subir a Yoshi? Ah, se ha cracheado el juego, men Esta es la temática de la montaña Que se ve mucho mejor que en el mod que hicieron unos fans Aquí está mejor, men Y si le doy a la luna, claramente ahora podemos jugar la etapa del volcán Y tiene meteoritos y todo el rollo, ¿ven? ¡No me lo creo! Ahí están cayendo los meteoritos, men ¡Qué bonito, men! Ya, creo que aquí van cayendo como por tiempo Van cayendo por tiempo, dejan de caer y después cae como otro puñado Es como bacán eso, men ¡Wow! Me gustaría hacerme un nivel de estos, loco Mira, puedo ver el nivel de la lava que creo que... No sé si estaba eso Pero bueno, lo pruebo por acá, le doy al playazo Y cacho como sube, men Como sube la bilirrubina Y el fondo es súper guapo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Veamos este nivel, loco, para la nueva versión A ver qué tenemos por acá Claramente tiene que ser el Koopa Link Pero ¿por qué está tan, tan quieto, men? Amigo, ¿qué le pasó, brother? Está un poquito duro, men Ha consumido cosas... Un poquito raras ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que si le pego, empieza a reaccionar, ¿cierto? Es como darle un palmetazo, brother ¡Uy! Pero espérame que se puso a volar, men No sé, que otra pago arriba, ¿no? No entiendo qué está haciendo, men ¿Puede bajar? Ahí está Venga, para acá, mi rey Ahí estamos, brother Y entra a la puerta Que me entra solo a la puerta Porque tengo el joystick malo Y pasamos el nivel Loco, me gustó tu bug Y me gustó Willyrex Claro que sí, no tiene sentido Pero igual ¡Uy! ¿A ver este nivel, loco? ¿Por qué se llama así, amigo? Quiero ver Quiero ver, quiero ver, quiero ver Se me fue el Yoshi Aquí está con el Yoshi ¿Cómo que se me había ido, men? ¿Ah, y este es el que vuela? ¿Este está avante o no? Parece que no, men ¿Cómo vuelo? No sé cómo volar Vale, creo que hay que mantener presionado el botón de salto Súper bien Y con este, me tengo que tirar a la derecha Es que está diciendo Se me fue el Yoshi, men ¡Traidor! ¿Y podré llegar sin el Yoshi o no? No, no, no pescamos a Perkins Nosotros nos vamos porque somos muy cabrones ¿Ah, no llego? Oye, ¿pero cómo le hago entonces para llegar, men? Ok, 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 ok ¿Qué tal, qué tal? Ahí está, por eso tiene ese nombre, brother Eh, buen nivel, amigo Pasamos al nivel Se transformó Yoshi, men Se cambió de color, men Es como que lo compró Disney Pero al revés Vamos a agachar este nivel Locauri A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto claramente son vida extra Es que estoy segurísimo De que la bola es así Es que claramente Es que siempre es como bien Aquí no hay nada, ¿cierto? Y aquí hacemos la josiaca Es espectacular Es que... ¡Ah, ah! No he llegado Vámonos por acá, güey Güey, güey Ay, ay, no llegué Eso, eh Lo he arreglado, men Es que cuando uno es bueno Bueno, men Cuando la agua está buena La agua es buena Está buena, men Perfecto Uy, vale Ahí va a estar difícil Porque me puedo pegar Con la de arriba Pero no me pegué Porque soy muy cara dura Y ese, ojo Toma, amigo Bueno, yo lo cubo Porque... Ah, vale, vale Allá, allá Atrás, atrás, atrás Amigo, ¿dónde estás? Marmota querida Te quiero con todo mi corazón, men Aquí vamos, men Y este el pingüinaje Es espectacular Y aquí tengo que hacer Unos rebotes No llegué, men Amiga bala Por favor, guíeme a la victoria Ah, que no llegó tan... Oye, va a estar complicado O sea, no es tan fácil No está tan tirado, brother Dale, dale, dale Zelda Pásame la trifuerza, brother ¿Y qué sucede, men? Pau, por acá, men Llego Llegao Vámonos, men Vale, la meta está ahí al lado La vida es reojo Pero, guau Va a estar difícil esto Ah, 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 ah Vamos Es espectacular, brother Loco, buen nivel Y la actualización me encanta, men Vamos a probar este A ver qué va a ser Vale, nivel Uy, iba a ser nivel piola, men Oye, este, ¿cómo le hago? Oye, en general Cuando jugaba estos juegos en directo Bueno, estos niveles Pasa lo que pasa ahora Siempre me los pasaba a la segunda, men No sé por qué Oye, pero todavía no soy récord mundial Yo creo que para ser récord mundial Acá lo que hay que hacer es tirarse Sin hacer el tukui, men Onda, yo me tiro así Eso, men Perfecto, men ¡Eh, no tengo el récord! Te mole con este nivel, compañero A ver, este caizo re piola, men Bueno, tú caizo piola, se nota, men Porque aquí tengo que hacer un cheljam Uy, yo creo que debo estar súper oxidado Para los Mario Maker, encuentro yo, men Pero, bueno Ahí me he equivocado ¡Oxidado! Valería masa Vale Buena Perfecto, men Y aquí, claramente, tengo que perder el hongo Porque si no lo pierdo Ah, ya, 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 ya Aquí lo hacemos ¡Pero por qué no me he apretado para abajo, men! Lo voy a hacer re piola Y súper calmado, men Porque si no voy a estar aquí Hasta las 40 horas de la madrugada, men Y ahí estamos Perfecto ¿Y qué me das tú? Me como esto ¡Ah, me caí! 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 Lo hice todo malísimo, men Y claro, no llegué con el impulso Pero está bien, men Me lo merezco Voy por acá Ribauri, men Perfecto Y aquí me quitan el poder Espectacular, men ¿Me muero? No, no me muero ¡Ojo! Mira, aquí podría pasar grande Si es que me agacho y todo Pero, loco Yo tomo mi resguardo Y voy a pasar chiquiturri Voy a pasar muy chaparrito ¿Por qué? Porque es más fácil pasar por ahí Por el hoyito, men Y por a Kauri Que tenemos por acá Hacemos unos walljamsitos Bien hecho, men Walljams, walljams Aquí estamos ¿Y qué más? ¡Ah, ahí está la meta! Amigo, buen nivel Muy divertido, claro que sí Súper experto Vale, a ver esta pinta Ya, sí, 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 sí Este es el típico súper experto Speedrunner del juego original Mención, ¿no? ¿Qué tal los populares? ¡Ay, me muero! Vale, por acá Salto, salto Y un salto alto Bien, men Esto ya lo tenemos dominado, men Hay una peluca, men ¡Ah, el tiempo, men! Mira, yo creo que la cosa El truco es como tocar la P Y no saltar Es como eso Loco, lo sabía, men Me salió y lo sube, men ¿Por qué? Porque soy un cabronazo Démosle con este nivel también A ver qué tenemos aquí Son saltos piolas Vale, este nivel va a estar fácil Ah, pero ya Loco, qué bonito el fondo Que no sé si este era el mismo fondo Que tenía el juego antes Pero, loco Es demasiado guapo ¿Sí o no? ¡Ya creo que sí! Démosle ahora con este Bro Dan Bueno, este sí que se ve Bueno, iba a decir clásico Pero esto no es clásico Esto es como un geometría ¿Encuentro yo? ¡Ay, eso era el nivel nomás! Vamos a probar este nivel Loco, las semillas ¡Wow! A ver qué tenemos por acá Mira, mi cabeza se mueve sola Porque tengo el joystick malo Entonces subo por acá No puedo subir bien Vale, aquí arriba Con la garrauri Espectacular, entra Mira qué bonita la casa, loco Es como que Este es del cuento De la bichuela mágica ¿Podría ser o no? O sea, el cuento es loco Que yo tengo cultura general Un nivel tremendamente avanzado, bro Así que te golpeo Porque me gusta Entré a la puerta solo Porque tengo el joystick malo Bueno, aquí Pero es que me entra solo, men Bueno, a este le tengo que quitar otra llave Eso sí Dame la llave, Zelda Pásame la trifuerza Porque tenía mucha hambre, brother No me culpés, boludo Y aquí está la puerta Pero no me entra en la puerta, men Pues la cosa es que pasé el nivel Eso es muy bueno, men Entonces ahí ¡Pam! Buen nivel Compañere Veamos este nivel A ver qué pasa, men Loco, porque tengo que tener cuidado Ah, pero es que mira Fíjate que aquí No es necesario a lo mejor tomar eso Voy a probar Porque a lo mejor puedo pasar así Que no sé si será más fácil o difícil ¡Ah! ¿Cachai que puedo pasar o no? Porque aquí paso por acá Miren, ya hay otro bote, pun, men No sé cómo se llama El nombre original de esa cosa, men Ya que arriba no hay nada Perfecto Me tiro por acá Y aquí empezamos a avanzar, loco Piola Tranquilito No pasa nada Nadie me apura De hecho Tenemos que concretar este nivel De la mejor manera posible Súper bien Súper bien Y súper bien Vale Y acá Ven saltando de a poco Y aquí yo creo que está la meta, boom ¿Por qué? Porque está la cosita ¡Ah! Nivel piola Me gusta, eh Vamos a ver este nivel, amigo Ay, loco El Mario 3 Puta que me gusta el Mario 3 Nos convertimos en furros Porque, loco Los furros algún día Y te lo digo yo Furros de corazón Dominaremos el mundo Vale, por aquí Entonces Ah, pero voy a tratar de volar Como para hacer un poquito de trampa Digo yo Tengo que romper esas cosas nomás Yeah Volación volada No tiene sentido la volada ¿Qué dije, men? Vale, por acá Y vale, por aquí Eh, yo quería volar más arriba, boom Oh, ojo Entonces paso por acá Y aquí puedo seguir volando Esa es la trampa, boom, men Yo quiero hacer esto, men Amigo Loco, no me juzgues, loco Si tú haces el nivel así Es que, loco Calmado, boom, men Oye, hay unos movimientos bruscos de cámara Que yo creo que hay que arreglar Pero pareciera que esto no lo van a arreglar, men Porque, según yo Los locos que ahora tienen el War Engine Como que no lo programan ni nada Dijeron que no iban a haber más actualizaciones Entonces, ahora que les pasaron esta cosa A lo mejor no la arreglan Porque no sabrán No sé, men Pero bueno, sé que hay una puerta ahí metida, men A lo mejor hablo de más Y los locos son súper hiper programadores Pero todo el apoyo, men Ojalá que les salga una bola espectacular Los quiero Te destruyo, compa Y te destruyo a ti Pero, oye, destruyete, boom, men Ahí sí, boom, loco Ah, pero no ¿Cómo entro? Si están las plantas, boom, men Se me había olvidado esa cosa, boom A lo mejor hay un pou por atrás Dame un pou, compañero ¿Dónde estará la cosa? Porque claramente acá no hay camino Yo creo que por acá Entramos al tubito No, ahí estamos Ah, no Ahí está Vámonos Y este claramente le pego por ahí Entra a la puerta solo, men Entra a la puerta que tienes que entrar, amigo Oye, aquí yo entro y Ah, vale Pensé que iba a quedarme en un Brooklyn Flinito De entrar a la puerta, men Aquí entramos al tubito naranjo, loco Espectacular Y aquí nos agarramos a guamazos Como me gusta y como debe ser la vida, men La vida es así Uy, pero ¿Por qué me pega? Tome, señor Vamos, aparezca de nuevo Tome, señor Ahí estamos, men Y pasamos al nivel Estaba muy bueno Me gustó porque estaba divertido Entretenido Muy espectacular Muy loco, men Sí, o no A ver Buena Oye, este nivel es de hielo Parece ponerle el nombre Bah, nivel de hielo claramente, men Entonces quiero ver Primero si hay un secreto por arriba O a lo mejor acortamos el camino Cosas así Ah, bueno, había un secreto, men Vale, avanzamos Luego con toda la elegancia Que nos caracteriza, men Nos ha caído un pico de hielo, men Impresionante, men Nunca digas eso cuando vengas a Chile, brother Ah, ahí estamos Perfecto Perfecto por acá Dame algo espectacular, men Me han quitado todo Pero por favor, dame algo Ahí está Loco, tenemos la flor de fuego Espectacular Loco, no veo nada con el humo, men ¿Quién está...? Bueno, no voy a decir nada Pero tú ya lo intuyes, ¿sí o no? ¿Quién está haciendo cosas Que no debería hacer, brother? Actos indebidos, men Con sustancias Que no hacen bien a la salud, loco Ese es el problema con la sociedad, men Ni siquiera sé dónde estoy pisando, men Loco, es que no cacho nada Creo que aquí hay que bajar Perfecto Ya, y ahora sí que no veo nada Había una tortuga Le agarré el caparazón, men Le tengo la concha en la mano Espectacular, men Tú algún día también la tendrás Porque es parte de crecer, Timmy Bueno, creo que le pegué un cumbay, ¿o no? No cacho, men Vale, por acá ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo! Que esa bola de nieve casi me empuja al abismo Eso hubiera sido complicado Complicadaurio hubiera hecho mi mejor amigo, de hecho Pero tranquilo, men Vale, aquí hay una sección bastante repiola Que igual se puede complicar si estás chiquiturri Sobre todo porque el hielo te resbala, men Dame algo Bien, tenemos la flor de tu corazón, men Arriba no hay nada, ¿cierto? Bueno, no hay nada Hay unas balitas Me las paso por el tremendo Tú ya sabes, men De aquí bajamos Perfecto Ahí, cuidado que no se ve nada Yo prefiero pasar por arriba Valeria Valeria y pasamos al nivel Loco, este nivel estaba muy entretenido, men Se lo recomiendo porque estaba muy bueno Y estaba divertido y entretenido Y te quiero y vale ¡Suscríbete al canal!